Música 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 La noticia de la hora En la calle 27 de febrero Anoche fueron muertas dos chicas La policía no tiene ninguna pista Porque nadie ha visto nada Como siempre Otro caso que se queda Sin resolver Que una Música Su vida cambió Él desapareció Y en todos los ningones Una muerte dejó Y cuídate justo Te voy con la calle Porque hay un grado Y nos pide detalles Nos pide detalles Nos pide detalles Música 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 Música